Contamos ahora que el Colegio Médico del Perú, mediante un comunicado, expresó su preocupación por las grandes concentraciones de personas que se vienen generando en torno a las campañas políticas de los candidatos que disputan la segunda vuelta. Ante el desalentador panorama sanitario que vivimos, la institución recomendó un control planificado y programado de los aforos y las actividades proselitistas bajo responsabilidad de los partidos políticos, las autoridades municipales y la policía. En este contexto, se pide fiscalizar el cumplimiento de las normas de prevención, distanciamiento social y uso correcto de la mascarilla. Además, envió una recomendación a la población en general de evitar aglomeraciones por el Día de la Madre. Hay que tener esto en cuenta.